Hola a todas y todos, buenas tardes o buenos días para aquellos que nos vean desde otras latitudes. Yo soy Adrián Silvestre, cineasta y docente y bueno me voy a encargar de dirigir esta actividad que forma parte de un ciclo que se llama Cinema y Emoción en castellano, sorpresa, misterio y fascinación para el Pati Gimona y que será retransmitido tanto ahora en directo como en sus redes sociales de Facebook e Instagram. Antes de comenzar os recordaré que este es el segundo encuentro, el primero ya lo tuvimos con Javier Urrutia, otro docente de la Escuela Educatumirana de Barcelona y que tendremos un último encuentro los dos a modo de diálogo el 23 de marzo. Y bien, entrando en materia, cuando me propusieron esta actividad de hablar de estas sensaciones que nos produce el cine, como son la fascinación, el misterio y la sorpresa, sensaciones que yo pienso que son universales, que son atemporales y que se pueden generar en cualquier contexto, cinematografía, en cualquier país, en proyectos de cualquier magnitud, decidí hacer una interpretación libre e individual a partir de títulos que a mí personalmente me han generado alguna de esas tres emociones. Y para ello quería empezar hablando de la fascinación. Conceptualmente la fascinación podríamos decir que es un estado de alarma que hace que un individuo muestre o se muestre completamente atraído por un fenómeno o una persona. Podemos hablar de interés, podemos hablar de asombro, podemos hablar de admiración y también de obsesión, si de repente este interés o esta fascinación comienza a ser constante e irracional. Aquí en concreto vamos a hablar de la fascinación hacia el cine, ¿no? Y el cine como tal es una experiencia estética. Digamos que esta fascinación hacia las experiencias estéticas siempre van a tener mucho que ver con el concepto de novedad o de innovación. Es decir, que para que nos interesemos por algo más allá de su belleza, este fenómeno nos va a tener que sorprender gratamente. Y para que esto ocurra, la obra debe apartarse de la tradición y de la costumbre, es decir, romper moldes. Es decir, algo no nos va a fascinar si no, de algún modo, no nos ha roto ciertos moldes y nos ha hecho como pensar más allá, lanzarnos preguntas. Para esto hay que entender y dar por hecho que los hábitos y las normas vigentes asociados a esta experiencia estética no son eternas, que pertenecen a un sistema donde hay que desvelar que estas normas son construcciones artificiales. Además, este interés que tenemos por los conceptos, este interés intelectual que nos provoca esa sensación de extrañeza, de deslumbramiento, de sobrecogimiento, de asombro, es algo cambiante porque nos va planteando nuevas preguntas, nos va aportando nuevos puntos de vista y respuestas que antes no estaban a nuestro alcance, pero que además van a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. En otras palabras, nuestra fascinación también puede ser moldeable, puede ir cambiando y puede ir acompañando nuestra madurez intelectual. En mi caso, cuando pienso uno de los autores en la historia del cine, que de repente decidió romper esos moldes y generar un nuevo código estético que nos hiciera plantearnos estas nuevas preguntas, que nos hiciera sentir esta fascinación irracional con las imágenes, me vino a la cabeza hablar de Robert Bresson. Robert Bresson, el director francés, heredero de Renoir y de Rossellini, que fue conocido como el padre de los actores y las actrices no profesionales, siempre dijo que una película no era un espectáculo, que una película debía ser un estilo y él distinguió entre el cine y el cinematógrafo. Para muchas y muchos el cinematógrafo es el invento de los hermanos Lumière de 1895 que dio origen al cine tal y como lo conocemos hoy, pero para Bresson el cinematógrafo era un nuevo arte que no tenía que ver con el cine y que se distanciaba de éste porque decía que el cine era teatro filmado, mientras que el cinematógrafo era un arte nuevo, una combinación de sonidos e imágenes en movimiento que, armonizados adecuadamente, además del montaje, era capaz de trasladar sentimientos nuevos. Como ya he dicho, a Bresson no le gustaba trabajar con actores profesionales y él siempre prefería trabajar con personas que no tuvieran ninguna experiencia en el mundo de la interpretación. De hecho, él los llamaba modelos. Quienes lejos intentar convencernos de que eran reales, lo que hacían estos modelos era recitar, a menudo torpemente y además no demostraba ninguna intención de hacerlo con naturalidad. Muchos os preguntaréis qué intentaba Bresson con esta actitud tan radical y tan arriesgada, que podemos conseguir con una deliberada mala actuación. Bueno, él lo que consiguió es generar un concepto de distanciamiento de la película, pero si nos fijamos en el uso que Bresson le daba al sonido, al montaje y sobre todo a los encuadres, estos encuadres que han sido como su signature, que siempre cortaban las cabezas, que de repente dirigían la atención hacia pequeños detalles simbólicos, nos he descabellado pensar que esta mala actuación también formaba parte de este lenguaje singular del director. Un lenguaje que trascendió durante el medio siglo en el que estuvo produciendo películas y que se mantuvo hasta el final, con este tono estético, depurado y muy, muy minimalista. Él recogió todas estas ideas sobre lo que para él era el arte del cinematógrafo en una especie de manifiesto que llamó Notas sobre el cinematógrafo de 1960, donde recogía algunas premisas como nada de actores, nada de papeles, nada de puesto en escena. Hay que ser en vez de parecer. No hay nada más falso en una película que ese tono natural del teatro que remeda la vida y calca sentimientos estudiados. Él decía, mi film nace primero en mi cabeza, muere en el papel, lo resucitan las personas vivas y los objetos reales que utilizo, que mueren en el celuloide pero que colocados en un cierto orden y proyectados sobre una pantalla se reaniman como flores en el agua. Crear no es deformar o inventar personas o cosas, es establecer relaciones nuevas entre personas y cosas que existen tal y como existen. Filmación, colocarse en un estado de ignorancia y de curiosidad intensas, y no obstante, ver las cosas antes. Mucho mejor que yo, lo explica una pequeña píldora que me gustaría compartir con todas y que vamos a lanzar en un momento. Vamos a ver, un segundo. Ok. Nada de actores. Nada de papeles. Nada de puesta en escena. Solo el empleo de modelos tomados de la vida. Los gestos y las palabras no pueden construir la sustancia de una película como lo hace en una pieza teatral. Sin embargo, la sustancia de una película sí puede ser esa cosa que provoca los gestos y las palabras, y que se produce de una manera oscura. La cámara lo ve y lo registra. Hay dos clases de películas. Unas emplean los recursos del teatro, como actores o puesta en escena, y se valen de la cámara solo para reproducir. Otras emplean los medios del cinematógrafo para crear. El cinematógrafo es una escritura con sonidos e imágenes en movimiento. Una imagen debe transformarse al contacto con otras imágenes, mientras que los ruidos deben convertirse en música. Nada de música, de acompañamiento o refuerzo. Hay que agotar todo lo que se comunica por medio de la inmovilidad y del silencio. Nada de esa psicología que solo descubre lo que puede explicar. Las ideas estarán escondidas, pero de manera que el público las encuentre. Y la idea más importante será la más escondida. Hay que atrapar instantes, espontaneidad, frescura. Una imagen demasiado esperada nunca parecerá adecuada, incluso cuando lo sea. Y ante todo, ser el primero en ver lo que uno ve como uno lo ve. Bien, pues creo que esta píldora recoge muy bien a modo de manifiesto todas las ideas que Robert Bresson recogía en sus notas para el cinematógrafo. Yo me he permitido la licencia de seleccionar algunos fragmentos que Bresson y Jean-Claude Godard mantuvieron una entrevista en relación a su decisión deliberada de no trabajar con actores profesionales, que me parece muy interesante porque determinan mucho el resultado estético de este distanciamiento, que dialoga y que tiene que ver con toda esta selección de opciones formales. Bresson, por ejemplo, le decía a Jean-Luc Godard que no había nada que hacer con los actores profesionales. Él decía, han adquirido hábitos. Pienso que nos metemos en demasiadas sutilezas, en abstracciones. La diferencia que hay con un actor profesional es que trata de hacer, que trata de olvidar, que trata y trata y no llega nada. Godard le replicaba, pero no podemos considerar solamente al actor como, digamos, un atleta, un corredor, es decir, como un hombre que tiene una cierta preparación para obtener alguna cosa. Incluso si no lo desea, Bresson le decía, créame que si pudiera obtener todo lo que quiero de un actor no me tomaría tanto trabajo, porque todo esto que hago me da mucho trabajo. Si hubiera querido aceptar a los actores, a las vered sería rico y no soy rico, soy pobre. Es esto lo que en primer lugar me hace detenerme y reflexionar, no mientras trabajo, sino después. Un actor, no podemos meternos en su piel, es el quien crea, no nosotros. Y me gustaría que viéramos una de las escenas de una de sus películas más memorables, Mouchet, de 1967, donde podemos ver cómo esa composición del montaje, de la ausencia de diálogos, de la ausencia de música diegética, del valor simbólico del sonido, se nos puede generar toda esa sensación por una parte de distanciamiento, pero por otra parte esa emoción irracional, visceral, muy cercana a la fascinación. Mouchet es la hija de una enferma terminal que vive en un cuarto de estar talado, en la más absoluta pobreza, junto a su familia. Su padre es un alcohólico que trafica ilegalmente con licores y sus hermanos trabajan con su padre, otro es un bebé recién nacido y ella es la que cuida de todos ellos. Todo cuanto rodea a Mouchet la niega como persona, la miseria material de su entorno, de su hogar. La miseria moral, todavía más lesiva, es la que recibe de su padre alcohólico, que la maltrata, la de la maestra, de sus compañeros de su colegio y al final la única que la quiere y le presta atención es su madre, que está moribunda. Mouchet es una criatura bondadosa y dulce, es buena y necesitada de verdadero amor. Mouchet es ella a través de los otros, pero son esos otros los que quieren destruirla. Vamos a ver un fragmento donde Mouchet conoce al señor Arnett, el guardabosques, que acaba de cometer un crimen. Mouchet ha presenciado el crimen y el señor Arnett ha presenciado cómo Mouchet era testigo de este acto. Entonces vamos a ver este encuentro en la cabaña inmediatamente después a este incidente. Vamos a compartir pantalla. A ver... Bien, Gerón. No se arrangerá sin él. Voiceune. Il y a du bois et de la bougie. On va faire flamber sur flamber. Gracias. 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 Está en a algún momento. No mind you're like me. blu ged back a need a bleed. Yes. I'llNoti-Ang compelling you see, in general. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Où allons-nous vraiment, Monsieur Arsène ? Où on va, à la maison. Regarde. Vous l'avez tué. Avec quoi je l'aurais tué ? Avec mon fusil ? Avec le piège, Monsieur Arsène. Vous avez pris le piège par ressort. Le piège ? Laissez-moi passer. Te laisser passer ? Tu iras-tu de ce pas en pleine nuit ? Chez nous, Monsieur Arsène. Trois chez nous, je vous le jure. Je me souviendrai de tous les écrans. Minute. De quoi tu te mêles ? Si tu touches un mot de cette histoire à qui que ce soit, je te tords le cou. Monsieur Arsène, j'aimerais mieux me tuer que de vous nuire. Pourquoi tu as si grand peur de me nuire ? Oui. ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 A reinventarse y, como decía antes, a tener que romper ciertos moldes, ciertas normas, ciertos códigos, ¿no? Para empezar a renovarse y a plantearnos más preguntas. Johnny Guitar es una película, una rara abis dentro del género western, que ha cautivado a públicos muy distintos entre sí y suscitado una fascinación en muchos niveles que me gustaría, bueno, pues, por lo menos desglosar. desglosar. La película es una adaptación de un libro de Roy Chancellor que sí que tenía mucho que ver más con el género clásico narrativamente hablando del western y que ha sido calificada de mil maneras. Se ha llamado ópera barroca por su estructura, su estilización, su carácter dramático, tragedia griega, melodrama freudiano, se le ha llamado el primer western abstracto, feminista, existencial. Se le ha llamado musical enmascarado porque también introduce algunos temas. Incluso el propio François Truffaut lo designó como la bella y la bestia sin decir quién era la bella y quién era la bestia. En fin, Johnny Guitar fue un film fascinante, cautivador, con un presupuesto de serie B pero que no impidió que fuera un éxito en la taquilla. Como otras películas de Nicolas Rey siempre desprendió un inconformismo que ya presagiaría el movimiento cultural que vendría más tarde, en los años 60, y que fue realizada en los 50, en una época en la que trasgredir los códigos era una cuestión muy peliaguda. Estamos hablando de los años de las persecuciones de la caza de brujas. El propio autor de la novela estaba en la lista negra y Nicolas Rey estuvo muy preocupado en este sentido porque tuvo que delatar a algunos compañeros ante el comité de actividades norteamericanas de la cámara. Johnny Guitar es una película que se nos ha quedado en la retina por muchas cuestiones, por los diálogos brillantes, muy poéticos, muy precisos, por cómo ha subvertido los roles de género, por cómo el poder y el liderazgo lo tienen las dos mujeres protagonistas y esto ha sido portador de cierto discurso feminista, por el tratamiento del color, junto con Rebelde sin Causas, una de las películas donde Nicolas Rey ha tratado el color con más eficacia y más intensidad, el uso de los colores fuertes y puros que acercan la película a una estética pop, la fotografía, la técnica del true color, el vestuario también, la sucesión de los colores y los vestidos que lleva bien al personaje de John Crawford, donde está muy presente el rojo, el amarillo y el negro, todo siempre muy saturado y el antagonismo del resto de personajes que generalmente visten de colores oscuros o directamente negro. Esto es un recurso esencial en la película y también la arquitectura del decorado, la moderna configuración arquitectónica del local de Viena, que tiene ese elemento como teatral, artificial y que Nicolas Rey donde Nicolas Rey aplicó todo lo que había aprendido estudiando arquitectura con Frank Jure Wright y bueno y que también incorpora este elemento artificial. Antes de ver una de las escenas centrales de la película, os voy a comentar algo de la trama, el engranaje argumental responde a un esquema que era tópico del género, el enfrentamiento entre dos bandos por un territorio, pero aquí había una circunstancia sorprendente y sin muchos antecedentes, ahora veremos cuáles, y es que los personajes enfrentados eran dos mujeres, dos mujeres que ejercían el poder sobre sus grupos, pero las dos eran empresarias y hábiles en el manejo del revólver, una cuestión que era fundamental para la supervivencia y el dominio y que habitualmente estaba reservada a los hombres. Viena, el personaje de John Crawford, es la propietaria de un salón de juegos que se ha convertido en la mujer más poderosa de la zona. Los celos pronto obsesionan a Emma, personaje encarnado por Mercedes Mac Cambridge, una ganadera y propietaria de un banco que también es un antiguo rival que hará todo lo posible por expulsar a Viena de sus tierras. Sin embargo, Viena contará con la ayuda de Johnny Guitar, un antiguo pistolero reconvertido en músico y también un viejo amor. Actualmente también tiene un amante, el forajido Dancing Kid, de quien también está enamorada Emma. En cualquier caso, dentro de todas estas relaciones sentimentales entrecruzadas, lo importante es que los dos personajes femeninos son quienes dominan la situación. Vamos a ver esta escena y seguimos comentando. 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 Vamos a ver este escena y seguimos comentando. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué te vuelves para mí? La primera vez que me hubiera sido un herói. No podía pasar. ¿Por qué te hubiera...? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They know about this mine. When the fire burns down, they'll come looking. You better start thinking of some other place. I have, but the kid's there. No, 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 no. But I never lied to him. He knew there was someone else. There always would be. Even if you hadn't come back. How do I make sure? If you're not sure by now, tell him no tell. Well, let's have to share. In short, it's important to see how this movie, which can be marked clearly in a genre with very defined codes, like the Western, suddenly result so unclassifiable by these questions that we've said, by this tone peristic and grandilogy that it has everything, by this artificiality that you can see even in the natural records, by this way of acting so strange between the histrionic and the distant, this strange chemical that there are between them, these gender codes that you can also read and that at the moment would be super-disconcerted. And above all, that a Western in this time would have been led by these two women. There were precedents, but they were always precedents that they should look at with lupa from the point of view feminist and of empowerment. Until then, the Western was a eminently masculine genre. It could be said that the Western was masculine because it recreate a society decimonônica where women what they were doing was procreate. And so it was born in Western as a genre of macho, of anti-heroes, that impone the order with the law, with the pistolas, that play on the cards, and with the femininity, it's an atrezzo, where women always speak very little and are very limited and very stereotyped. These women, until then, had a double sexual fantasies. They were doing of the prostitute, they were doing of the Madonna, the Virgin, the mother abnegada, that they were always waiting behind the bar of a burden, or in the house, preparing the food to these men and curing their wounds. However, as John and Guitar, they began to see some narrative models isolated that present certain characteristics of feminine empowerment. This, watch with the loop, if they were conscious of that this had a feminist focus or that it was really doing a reivindication of the gender. From the point of view of the topic, it was very interesting that the empowerment emerged in géneros that were very離ous from the contemporary society. We're talking about the 50s, where what they were promoting was the return of the house, where the male and female roles had to maintain as they were. And suddenly, we started to see women more empowered in géneros that, in some way, were these fascinating géneros, of strange, where they didn't have so much to do with the social reality more direct. And it's there where we see characters like the of John Crawford. In this sense, and with very few exceptions, this feminine empowerment in terms of power of the profession that usually takes the men's experience is usually ridiculized when women do it either from the farsa or is punished at the end of the movie or mitigated when at the end of the movie the female character is finally under the dominion or the love of a man that the redine. Cerrando this, despite its connotations, it's very revelatory that there were these models and at the end of today it's very interesting to be able to give the value that they have. Why? Because this would be a point of the lance for a social transformation that will be produced poco a poco in the American society in the next decades. Johnny Guitar escapa from those places common and deixa claro that the woman in the Western can be the center of attention. Maybe, from all the examples, it's the one that leads to the feminine empowerment to the end without parodying it. And in this sense, the characters are quite passive with respect to the sentiment and with respect to the social conflict of the story because in the end they are they who are subjected to the will of the two protagonists. talking about Johnny Guitar and talking about fascination is talking about the fascination camp. For those who do not know the term camp, it's a word that comes from the French which means c'est camper, to make a pose exaggerated. It was used a lot for the court of the rey sol and María Antonieta and since then there have been many opinions about what is camp. Susan Sontag wrote in the notes about lo camp that lo camp was a sensibility that, among others, turned into something serious into something frívolo. lo camp se ha definido como una concepción del mundo en términos de estilo pero un particular tipo de estilo es un amor a lo exagerado a lo extravagante. Lo camp es la experiencia del mundo constantemente estética encarna una victoria del estilo sobre el contenido de la estética sobre la moralidad de la ironía sobre la tragedia. Es más, la esencia de lo camp es el amor a lo no natural al artificio y a la exageración y en Johnny Guitar donde florece más claramente lo camp es en la decoración en el vestuario en la actuación en la codificación de estos colores vibrantes y en la intensidad de las actuaciones de los intérpretes. Todo este componente camp ha generado una fascinación enorme en el colectivo queer a lo largo de los años. Es una película que no tuvo miedo de ir más allá de los límites sociales establecidos en los 50 para mostrar su núcleo loco, subversivo y asombrosamente creativo. Por el gender vendor de las dos protagonistas, son dos personajes femeninos que controlan los roles y estereotipos del género contrario, rompiendo el binarismo que generalmente se establecía en este tipo de películas. Digamos que adoptaban no solo sus roles sino también su atuendo estético, el de los hombres y una apariencia que se acercaba al andrógino. Las mujeres están caracterizadas bajo estos dos códigos estéticos y no hay nada sexualizado en ellas desde un punto de vista patriarcal. También se han hecho lecturas lésbicas entre la relación entre ellas dos. Digamos que este odio que tienen y estas amenazas de muerte que se van lanzando constantemente a lo largo de la película no se pueden reducir en una disputa por unos territorios o por el poder. Digamos que la rivalidad entre Emma y Viena no podía ser tan simple y muchos han leído esta tensión entre ellas como no solo una competición de celos sino en algo obsesivo por parte de Emma que se traduce como deseo. Al final aunque la película tiene el nombre de un personaje casi secundario y masculino se debería haber llamado Viena y de tener un final romántico normativo heterosexual es difícil pensar que la película de Johnny Guitar solamente trata sobre Johnny y Viena y que al final en una película de un género hiper masculino las lecturas feministas y lésbicas son posibles. Bien quedan unos 15 minutos me gustaría ahora empezar a hablar de la emoción de la sorpresa cuando yo pienso en sorpresa pienso en azar pienso en lo fortuito y en todo lo que no ha sido estudiado diseñado o preconcebido en ese sentido y vinculándolo al cine pienso en autores donde el azar ha determinado su propio proceso de producción de películas y en autores cuyo eje temático y narrativo ha tenido que ver con este tema con la sorpresa con lo inesperado con el azar y por eso quiero hablar de Abbas Kiarostami decía Godard que las películas empezaban con Griffith y terminaban con Kiarostami Abbas Kiarostami para quien no lo conoció es un director iraní que nació en los 40 y vivió entre dictaduras y siempre estuvo sorteando y trabajando y produciendo bajo el amparo de estos regímenes políticos pero consiguiendo conquistar al éxito no solo de su propio país sino también de todo el mundo de la crítica del público y siempre lo hizo con una capacidad de sorprenderse por lo más sencillo por lo más depurado por lo más primigenio digamos que que Kiarostami en vez de acumular apariencias lo que hizo fue despojar al cine de todo lo que no fuese esencial para llegar a la somplicidad y conseguir que como nos ocurría o le ocurría al público con el cine primitivo con el primer cine mudo pudiéramos volver a sorprendernos con lo más sencillo con lo básico con lo más natural con lo más creíble con lo más orgánico el propio crítico y teórico de cine André Bassan hablaba de este concepto de cómo se pueden utilizar los mecanismos expresivos y formales para conseguir un grado de realidad y de sencillez de la pantalla hablaba de que este realismo se consigue rodando en exteriores naturales utilizando la luz solar los actores y actrices no profesionales la improvisación la profundidad de campo dejar el montaje a un lado porque para Bassan había escenas que se sugerían por montaje que el montaje era un truco y sobre todo el respeto fotográfico de la unidad de espacio digamos que Quieroz también en sus primeras películas recoge todos estos elementos formales y nos acerca a un mundo donde volvemos a sorprendernos como niños de hecho los niños son una constante en sus primeras películas nos ofrecía un cine que era muy minimalista depurado sencillo con un sabor artesanal como un cine que parecía recién surgido y que sin embargo y paradójicamente estaba lleno de posibilidades nuevas sus películas siempre estaban jugando entre la ficción y el documental adaptando las sorpresas y los devenires del azar en la propia narrativa de las películas y él decía a veces para alcanzar la verdad hace falta traicionar en parte la realidad y este era el equilibrio en el cual él utilizaba la puesta en escena en fenómenos que estaban sucediendo de verdad y esos temas siempre presentes que eran temas iraníes y de sus gentes y también de la dificultad de hacer cine es decir muchas de sus películas hablan de la propia dificultad de hacer estas películas del cine dentro del cine de demostrar la falsedad de un medio que muchas veces nos ofrece algo que aparentemente es verosímil realista ocurrían en este momento y también los niños como he dicho los niños estarán muy presentes en sus películas porque son capaces de compartir y de mostrar emociones que no eran fingidas y de hacer que los adultos también volvamos a ser niños a la hora de enfrentarnos a estos discursos a estos relatos fílmicos quería poner una escena de close up que es una película que refleja muy bien este juego entre la realidad y la ficción y sobre todo del azar de cómo un suceso que ocurre por casualidad llega al conocimiento de Abbas y decide hacer esta película siempre siendo fiel y dependiendo de lo que el destino le vaya poniendo en su camino la historia cuenta la prueba de la vida real de un hombre que se hizo pasar por el cineasta también iraní Mousset Makhmalbath estafando a una familia bajo el pretexto de que ellos podrían protagonizar su nueva película tiempo después este hombre fue descubierto y acusado de estafa Kirostami un día leyó la noticia en un diario de Teherán y contactó a esta familia perjudicada y también al impostor y les propuso hacer un film recreando todo lo sucedido donde cada persona se tendría que representar a sí misma y tendría que actuar lo que en realidad les había tocado vivir es decir este juego entre lo que está ocurriendo en ese momento porque se estaba celebrando el juicio y esa idea de recrear interpretándose a sí mismos todo lo que había ocurrido hasta el momento esto en este sentido fue una propuesta realmente interesante porque entrelazaba la realidad con la filmación en una construcción artificial de algo que se mostraba como presente es decir esto está ocurriendo en el momento que nosotros lo vemos un intento por introducir el presente y lo real en la ficción de trabajar con la improvisación trabajar con lo espontáneo trabajar con la sorpresa con el azar que os también decía lo que vais a actuar son los hechos que van a ocurrir y esto solo pasará una vez es preferible que el director se retire del camino de la película y deje que los personajes cobren forma y bueno vamos a poner una de las escenas de los juicios reales donde el personaje es alguien real un actor que cuenta su historia real que fue una mentira en un universo de ficción que es esta película Close Up entonces un segundo y compartimos Tienes Pantol 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 Tienes Pantol